Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Géminis, 10 de septiembre de 2024. Hola, querido Géminis, te contaré el horóscopo de hoy. Estás pensando demasiado las cosas y eso está provocando varios problemas en tu vida. Si estás conociendo a alguien, no lo tengas todo el tiempo en tu cabeza, ya que lo único que conseguirás es crear dudas e inseguridades con respecto a esta relación en tu mente, Géminis. Suscríbete y dale me gusta al video y también activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún horóscopo horóscopo de Géminis. Tu buena situación económica te permite ir con desahogo, pero no abuses. Vas a tener que morderte la lengua ante un superior en el trabajo, pero es necesario. Hoy comienzas una racha muy buena en el amor, saca partido al momento. Si ya has encontrado tu pareja sentimental ideal, no la dejes escapar de tu lado. Salud. Tendrás un buen día, con mucho entusiasmo y energía en todos los aspectos. Una vez que des el primer paso en algo complicado, será más fácil de realizar. No te des por vencido si estás en medio del camino de la conquista. No todas las personas reaccionan iguales, y si te dijeron que no la primera vez, insiste, pues ahora cuentas con la buena energía de tu regente mercurio directo en tránsito por Sagitario, donde precisamente hoy está la luna y se inicia el retorno de Júpiter, eventos muy favorables para ti. La persistencia de tu voluntad logrará derretir la coraza de los corazones más duros. Aprovecha este día, ya que tu signo estará lleno de buena vibra. Trata de transmitirla a tus seres queridos y aprovecha este día para tener la oportunidad de remediar todo lo que crees que está perdido y pedir perdón a las personas que se lo merecen. Más vale tarde que nunca. No tienes que preocuparte de situaciones que aún no han ocurrido y que probablemente no sucedan. Saca mayor partido, diviértete y explora nuevas posibilidades que la vida te ofrece. Todo es posible y si tienes una buena actitud hacia las nuevas posibilidades, podrás hacer lo que desees. No permitas que te paralice el temor a no hacer bien las cosas ni te resistas a los cambios, porque te esperan nuevas aventuras muy enriquecedoras. Amor. Sabrás hacerte escuchar entre los que te rodean y suavizar tensiones. Tal vez una preocupación laboral esté causando un distanciamiento en tu vida amorosa y tus inquietudes cotidianas estén enfriando tu relación. No permitas que esas cosas causen problemas y no lleves a casa tus cuestiones laborales ni a la inversa. Debes establecer una línea divisoria entre ambas cosas. Salud, continuación. Es posible que existan alérgenos a tu alrededor causando reacciones negativas en tu medio. Si te sientes incómodo cuando estás en tu casa, con problemas respiratorios, algo cansado y con poca vitalidad, revisa el ambiente y haz los arreglos necesarios. Debes cuidarte más de lo normal, ya que tendrás que evitar los problemas de salud lo más que puedas. Recuerda que estos problemas van atados a la vida que llevas y lo único que puedes hacer es superarlos. Lo mejor que puedes hacer es seguir los consejos de los médicos y poner más atención a lo que comes. Trabajo. Mientras más días pasas en tu trabajo, aumenta tu interés en tomarte unas vacaciones y ya estás empezando a programarlas. Pero antes de ausentarte de tu empresa, cerciórate bien que todo esté en orden y no dejes nada pendiente. Si no pueden ser unos días largos, al menos planifica algo diferente y divertido para estos fines de semana. Dinero y fortuna. No disipes tu tiempo y tu energía en fantasías con poca base práctica y mejor concéntrate en lo que ahora tienes para así lograr resultados económicos concretos en poco tiempo. La energía directa de tu regente, combinada con la acción de Júpiter, augura prosperidad en estos próximos meses del año. Tu número especial de hoy es el 52. Procura usarlo en todo lo que puedas y aprovechalo porque estará contigo por hoy. Tu color de la suerte es el naranja. Diorritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, moderado. Dinámica cósmica, tu entusiasmo, tus deseos de superación y tu capacidad para sacar adelante tus asuntos de una forma rápida y determinada. Tendencia peligrosa, complicarte con argumentos y discusiones con quienes no tienen nada mejor que hacer y te causan pérdida de tiempo. Que debes evitar, las actitudes cercas, hablar sin cesar sin ton ni son. Predicción de pareja. Habrá buen fluido cósmico con Sagitario y Aries y también con Acuario y Géminis. La relación más tensa podría surgir con un nativo del signo Escorpio. Tu compatibilidad en general es buena, aunque mejor con los signos de aire, particularmente Géminis y Acuario, y con los signos de fuego. Número universal. El número universal general para todos los signos es el 7. En numerología, los totales se reducen a un dígito. A continuación, tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional, 2 de la mañana, 3 y 15 de la tarde, 4 y 15 de la tarde y 10 y 10 de la noche. Números de la suerte en el azar. 12, 21, 26 y 40. Signo de Pisces nacido el 12 de junio. Están hechos para comunicar, son inteligentes, encantadores y muy populares. Tienen amplios intereses y pocos se les pueden pasar por alto. La comunicación es su fuerza y su debilidad. Asume el papel de un observador imparcial que acepta todo lo que ve sin involucrarse emocionalmente en lo que está sucediendo. Pero a veces se encuentra tan absorto en los acontecimientos que se olvida de comprobar los hechos. Cuando esto sucede, te enganchas y empiezas a repetir los rumores más absurdos. Dado que los nacidos el 2 de junio llevan un estilo de vida secular activo, corren el riesgo de aumentar de peso en exceso como consecuencia de las fiestas interminables. Los platos vegetarianos ayudarán a deshacerse de este problema. Al comer en casa, los nacidos el 2 de junio podrán controlar su ingesta de grasas. En cuanto al ejercicio, son los más indicados para deportes de competencia, por ejemplo, el tenis, ya que ayudan a aliviar la tensión. Los nacidos este día son muy conscientes de los problemas de salud y pueden dar valiosos consejos a los demás, pero no deben ser demasiado inoportunos al respecto, por supuesto, si esto no está dentro de su competencia profesional. Las vacaciones regulares son ideales para descargar el sistema nervioso. Necesitas acercarte más a tu interior y ver lo que realmente quieres. Si estás viviendo como persona, te recomiendo que busques ayuda en un guía o un maestro de terapias para curar y conocer más el alma. Puede ser una excelente forma de estar más en contacto con tu ser interior. Lo necesitas, Géminis. Suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. Nuevas tentaciones pueden influir en tus pensamientos. Sé cauteloso en tus decisiones y en las acciones que resulten de ellas. Evita conflictos con los familiares de tu pareja. Es normal que quieras proteger tu espacio, pero recuerda que ellos son importantes para ella. Tu atractivo personal llama la atención de muchas personas. Intenta ser selectivo y cuidadoso al elegir una pareja. Al aprovechar tus contactos, alcanzarás un estado de estabilidad financiera que contribuirá a aumentar tus ahorros. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a hacerlas aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. La parte afectiva tendrá una buena predisposición general, ya que estos nativos se sacarán la máscara de la frialdad o de la distancia que suelen usar cuando están inseguros de los propósitos de su pareja. Sentirás una mayor vitalidad y concentración de energía en tu interior si superas la etapa de tener paciencia y esperar el momento propicio para el cambio. Confía en tus instintos. Es hermoso soñar, es la materia prima de los poetas y artistas, pero al hacerlo no se deben dejar de plantar bien firmes los pies sobre la tierra. Si estabas inquieto pensando que las cosas no te iban a salir bien, verás cómo todo se soluciona adecuadamente. Lo importante es que evites los encuentros con gente pesimista y negativa, que solamente sabe hablar mal de los demás y te envuelven en su mundo de infortunios. Felizmente, tu vida afectiva está en un terreno sólido. No prestes atención a rumores, ya que hay quienes se molestan con la felicidad ajena. No les prestes atención a las personas envidiosas y sigue tu camino, Geminiano. Géminis, tu horóscopo nos dice que puedes ir concretando excelentes posibilidades de conectar con tus deseos más profundos de tu ser y llevarlos a la acción creativa y consciente, por medio del sol y Neptuno dentro de tu casa 10 y su fuerza de voluntad y acción emotiva que te dan. Vas a lograr muy buenas conexiones con personas agradables y afines a ti. Asistirás a reuniones de temas que te llaman la atención o que tienen un interés particular para ti, ya que con la fortuna apoyando lo social desde Libra en tu casa 5, tienes todo para pasarla bien. Estarás dando un paso hacia adelante en una etapa conciliatoria en la que aquello que parecía imposible dejará de serlo. El amor y la fantasía son ahora dos caras de la misma moneda. Sé muy atento a todo lo que a nivel emocional y sentimental pueda estar ocurriendo dentro de ti. Con la energía que te aporta escorpión desde la casa de la salud, si bajas la guardia y te dejas llevar por la nostalgia o melancolía, pueden aparecer enfermedades. No es el momento de exagerar las preocupaciones, sino de verlo todo desde un punto de vista realista. Tú sabes cómo dejar a un lado esas inquietudes cuando de veras te lo propones, porque tu signo geminiano suele siempre poner los pies sobre la tierra cuando recibes una especie de SOC que todo lo conmueve. Vas a lograr mejorar mucho tus capacidades de conexión laboral y de poder crear y mejorar todo tipo de labores. Sabes diferenciar entre lo social y lo laboral, preferentemente no mezclándolo y dándole su tiempo a cada cosa. Vas a estar creando muy buenas acciones dentro de tu vida económica. Si haces de tripa corazón en dado caso que haya situaciones en tu vida que actualmente te hagan sentir mal, pues con las lunas dentro de tu casa 2, es mejor que cuides que tus emociones no dominen tu economía. Poco a poco notarás un aumento o recuperación de tu nivel de ingresos y habrá más dinero en tu bolso, pero cuando esto ocurra, no te lances a compras impulsivas. Pon a funcionar tu ágil mentalidad e inteligencia geminianas. Se te pueden torcer los planes que tenías previstos, geminis, por el tiempo o porque te ha fallado la gente con quien ibas a salir. Esto no ha de suponer un problema para ti, que a diario eres la reina de la improvisación. Es probable que te lo pases mejor que con tu idea inicial. Aprovecha las circunstancias y llama a esa persona que te va dando una de cal y otra de arena. Habías pensado pasar de él, no demostrarle tu interés, pero quizá el destino hoy te está enviando una señal y ya es hora de que tomes tu alguna iniciativa por tu parte. De todas formas, no te muestres demasiado interesada, geminis. Plánteselo como si le estuvieras haciendo un favor, dejando que te acompañe. Es una estrategia de diario que suele dar muy buenos resultados. Todos tenemos luces y sombras. Todos conocemos nuestras propias acechanzas en el agua como en la arena. Asoma lo bueno y aquello que no lo es tanto. Lo positivo de geminis, adaptable, comunicativo, versátil, muy inquieto, racional, viajero. Su mente es ágil e inquieta. Posee un encanto sutil. Es jovial, intuitivo y sensitivo. Lo negativo de geminis, superficial, discontinuo, dual, difuso, inconsistente, astuto. No concentra sus energías. Es charlatán, irresponsable, no ve hacia dónde va y manipula la mente de los otros. En el ámbito laboral, es momento de reflexionar sobre tu desempeño reciente. Si sientes que no has estado poniendo todo tu esfuerzo en tus tareas o que te has dejado llevar por la rutina, es importante que cambies de enfoque. El trabajo debe ocupar un lugar importante en tu vida, pero no sólo como una obligación, sino como un espacio donde puedas desarrollar todo tu potencial. Esta semana te ofrece la oportunidad de analizar qué es lo que te está deteniendo, ya sea un cansancio físico o emocional, o tal vez un malestar que has estado ignorando. Si el agotamiento ha estado interfiriendo con tu rendimiento, considera tomar un descanso, pero asegúrate de volver con renovada energía. También es crucial que empieces a pensar en la importancia de las relaciones interpersonales en el trabajo. Comprender a tus compañeros y el mundo que te rodea será clave para lograr un ambiente de cooperación y éxito. Aunque el mundo a veces parece hostil, es importante recordar que las fuerzas positivas como el amor, la amistad y la solidaridad son las que realmente hacen que la vida valga la pena. Esta semana, enfócate en fortalecer estas áreas y busca apoyo cuando lo necesites. Si tienes proyectos pendientes o negocios que no parecen avanzar, no te desesperes. Esta semana puede parecer algo lenta en términos de progresos concretos, pero es importante que mantengas la calma. No es el mejor momento para tomar grandes decisiones como vender una propiedad o hacer cambios significativos en tus inversiones. Podrías enfrentarte a algunos obstáculos o sentir que las cosas no fluyen como esperabas. Lo mejor es esperar a que las condiciones sean más favorables antes de dar ese gran paso. Reflexiona sobre si estás realmente preparado para desprenderte de ciertos activos, ya que podrían serte de gran ayuda en un futuro. Además, es un momento para dejar de postergar tu vida por los demás. A veces, en tu deseo de ayudar a quienes amas, te olvidas de ti mismo y de tus propios sueños. Aunque es noble querer resolver los problemas de los demás, es importante recordar que no siempre puedes hacerlo por ellos. Esta semana, permite que las personas a tu alrededor enfrenten sus propios desafíos. A menudo, el mejor aprendizaje proviene de la experiencia propia y solo dejando que los demás enfrenten sus dificultades aprenderán a superarlas. Para aquellos Géminis que están disfrutando de unos días libres o que tienen menos presión laboral esta semana, será un buen momento para reflexionar sobre las cosas positivas que tienes en tu vida. Aunque puede que no tengas muchas metas concretas que cumplir en este momento, aprovecha esta semana como una oportunidad para descansar y recargar energías. Si tienes la oportunidad de pasar tiempo en casa, ya sea solo o con tu familia, será una excelente idea. A veces, el mejor descanso no se encuentra viajando o haciendo grandes planes, sino en el confort de tu hogar, haciendo pequeñas mejoras o simplemente disfrutando de la compañía de tus seres queridos. Considera aprovechar estos días para reorganizar tus espacios, hacer pequeños arreglos o simplemente dedicarte a actividades que te relajen y te den satisfacción. En el terreno del amor, es posible que haya tensiones en tu relación actual. Puede que tanto tú como tu pareja estén cargando con muchas emociones negativas, y esto ha creado una barrera entre ambos. Es fundamental que ambos se den cuenta de que las cosas pueden mejorar, pero para que eso ocurra, deben dejar de lado el enojo y enfocarse en el amor y la comprensión. Si tu relación está en un momento difícil, hay varias opciones para mejorarla, pero ninguna funcionará si ambos no están comprometidos a encontrar una solución. Para los solteros, esta semana puede ser un tiempo de reflexión. Es posible que te sientas un poco frustrado por tu soltería, pero es importante recordar que estar solo no es una tragedia, ni algo que debas temer. La soltería te ofrece una excelente oportunidad para conocerte mejor, reflexionar sobre tus errores y ajustar tu camino para estar listo cuando llegue la persona adecuada. Si ya tienes pareja, no permitas que las dudas e inseguridades empañen lo que han construido juntos. El camino del amor está lleno de altibajos, pero es importante que te concentres en los aspectos positivos de tu relación. En lugar de enfocarte en los errores del otro, intenta disfrutar de los momentos juntos y fortalecer la relación con actividades sencillas pero significativas, como una cena romántica en casa o ver una película. No dejes que las pequeñas confusiones o malentendidos afecten tu confianza en la persona que amas. En cuanto a tu salud, es posible que sientas que tu cuerpo está algo agotado, lo cual podría estar afectando tu capacidad para llevar a cabo tus proyectos. En lugar de quejarte o lamentarte por tu falta de energía, utiliza esta semana para reactivarte física y mentalmente. Considera comenzar una nueva rutina de ejercicios o un deporte que te guste, ya que tu cuerpo está listo para aceptar desafíos. Este será un buen momento para enfocarte en tu bienestar general y cualquier esfuerzo que hagas para mejorar tu salud será recompensado. Si has estado pensando en perder peso o mejorar tu condición física, esta es una excelente semana para empezar. Con una mente clara y un cuerpo sano, tendrás todas las herramientas necesarias para hacer grandes avances en cualquier proyecto que tengas en mente. No te subestimes, tu cuerpo y mente están más conectados de lo que piensas, y cuidando uno, mejorarás el otro. Géminis no puede dejar de hacer ciertas cosas el día de hoy, si de verdad tienes una forma de hacer todo lo que necesitas, todo lo que deseas puede convertirse en el impulso que necesitas hoy, sobre todo cuando tienes de verdad las cosas claras en el camino que llevas actualmente. El amor para Géminis es muy importante dentro de esta jornada y los gemelos lo saben, sobre todo porque no han estado bien en ese ámbito hace tiempo, así que el día de hoy terminará por convencerse de que amar es algo muy positivo para su vida. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.